Bendito es el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada desde el alma Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Oh Gloria divina de esta suerte del guantino de encontrarte justo ahí en medio de camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita mirada Bendita mirada desde el alma Tu mirada Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz Tu mirada Oh, 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 te digo es tan bendita tu luz Amor, amor Bendito el reloj y bendito el lugar Benditos tus besos cerquita del mar Tu mirada Oh, oh, amor, amor Que bendita tu mirada Tu mirada, amor